Ay, nadie me besó a tu manera Te pienso todo el tiempo Solo quiero tus besos Porque me encantas tú y solo tú y solo tú Y soy adicto a ti, solo a ti, solo a ti Esta traga que tengo No la vencedí el tiempo Déjalo juntos, mira todos los dos El mundo ayúdame Te voy a cambiar porque tú me beses cada segundo Porque me encantas tú y solo tú y solo tú Y soy adicto a ti, solo a ti, solo a ti Te pienso todo el tiempo Y solo quiero tus besos Porque me encantas tú y solo tú y solo tú Y soy adicto a ti, solo a ti, solo a ti Esta traga que tengo No la vencedí el tiempo ¡Viva la sol, cariño! Oye, Carlos Mario Salado ¡Mi brother! ¡Compadre Víctor! ¡Compadre Víctor! ¡Nos vemos en 28! ¡Oye, Raúl Reales! Yo quiero ver a todos con las manos arriba Todos con las manos arriba Todos brincando 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 Viva la soltería He buscado miles de formas así Pero no logro superarte, no De mi mente tú te adueñaste Y ya yo no pienso en cualquier Porque me encantas tú y solo tú y solo tú Y soy a ti, tú a ti, solo a ti, solo a ti Te pienso todo el tiempo Solo quiero tus besos Porque me encantas tú y solo tú y solo tú Y soy a ti, tú a ti, solo a ti, solo a ti Esta traga que tengo No la vencí el tiempo Te lo juro que tú miras todo el tiempo Yo juro que tú me beses cada segundo Porque me encantas tú y solo tú y solo tú Y soy a ti, tú a ti, solo a ti, solo a ti Te pienso todo el tiempo Solo quiero tus besos Porque me encantas tú y solo tú y solo tú Y soy a ti, tú a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti Solo a ti, solo a ti, esta draga que tengo, no la vence ni tiempo ¡Viva la sonrisa! Muchas gracias, muchas gracias Gracias